Yo solo quiero cantar para Dios, yo solo quiero a Él darlo Es que yo vivo muy agradecida, porque él un día de mí se acordó Es que yo vivo muy agradecida, porque él un día de mí se acordó Estaba yo en el profundo abismo, metió su mano y de allá me sacó No valía nada, era un moribundo, pero el Señor mis heridas sanó No valía nada, era un moribundo, pero el Señor mis heridas sanó Y si alguien en este momento, está sintiendo lo mismo que yo Adore a Cristo porque solo Él es digno, de darle gloria y de dárlelo Y si alguien siente aplaudir, que esos aplausos sean para Dios Recuerda bien que solo el Rey Supremo, Él es el dueño de todo el honor Yo nunca quiero cantar por dinero O quizás por querer ser el mejor Yo solo quiero adorar al Maestro Porque Él me amó sin condición Yo solo quiero adorar al Maestro Porque Él me amó sin condición Y si quizás algunos me logian, que sea la gloria solo para Dios Pues Él es quien me ha dado este talento, Él es el dueño de mi canción Y por eso yo vivo agradecida, yo solo quiero cantar para Dios Y si alguien en este momento, está sintiendo lo mismo que yo Adore a Cristo porque solo Él es digno, de darle gloria y de dárlelo Y si alguien siente aplaudir, que esos aplausos sean para Dios Recuerda bien que solo el Rey Supremo, Él es el dueño de todo el honor Yo buscaba en el mundo un consuelo Que le diera paz a mi alma Y por más que buscaba y buscaba Más y más me alejaba del cielo Yo vivía mi querido amigo Como vive un gorrión en la jaula Era pereza del maldito vicio Y en el mundo de error me encontraba Ahora soy yo feliz con mi Cristo Tengo paz, tengo todo en la vida Ya no tengo que andar en el vicio Ni en el falso placer de la vida Una tarde muy triste me hallaba Vino a verme a mi casa un amigo Yo le hablé de mi vida mundana Y Él me habló del Señor Jesucristo Ahora sé que las cosas del mundo Son bonitas pero pasajeras Como estrellas Como estrella cuando llega el día Que no deja ni rastro ni huellas Ahora soy yo feliz con mi Cristo Tengo paz, tengo todo en la vida Ya no tengo que andar en el vicio Ni en el falso placer de la vida No tengo miedo No tengo que andar en el vicio Señor Jesucristo Y yo voy a mí Lo voy a mí O voy a mí Oye Israel, Jehová nuestro Dios uno es Oye Israel, Jehová nuestro Dios uno es Así lo escribió el gran profeta Moisés Así lo escribió el gran profeta Moisés Marcos en su evangelio también lo registró Cuando el maestro así se le escuchó El Señor nuestro Dios, el Señor uno es El Señor nuestro Dios, el Señor uno es Y la iglesia del nombre lo ha podido entender Y la iglesia del nombre lo ha podido entender Que nuestro Dios, nuestro Dios uno es Que nuestro Dios, nuestro Dios uno es Y la iglesia de este Dios ha podido conocer Y la iglesia de este Dios ha podido conocer Su maravilloso nombre, Jesucristo es Su maravilloso nombre, Jesucristo es Ahora podemos decir a los cuatro vientos Ahora podemos decir a los cuatro vientos Que Jesucristo es Señor, Jesucristo aún no es Que Jesucristo es Señor, Jesucristo aún no es Que Jesucristo sí es Dios, Jesucristo aún no es Que Jesucristo sí es Dios, Jesucristo aún no es No me sueltes Señor, no me sueltes No me sueltes Señor, no me sueltes Que se me pase el tiempo Siguiendo tus pisadas Pero que nunca olvides De que salvaste mi alma Yo soy un peregrino Sigo tu caminar Te suplico mi Cristo Que nunca de tu mano Me vayas a soltar Que no, que no me sueltes Porque me moriría Si te vas de mi lado Se acaba la alegría Tú eres lo más hermoso Que ha llegado a mi vida Que ha llegado a mi vida Que ha llegado a mi vida De cara a Jesucristo Es rechazar la vida Que no, que no me sueltes Porque me moriría Si te vas de mi lado Que no, que no, que no me sueltes Se acaba la alegría Tú eres lo más hermoso Que ha llegado a mi vida De cara a Jesucristo Es rechazar la vida Yo solo era un perdido Cuando llegué a mi vida Cuando llegué a mi vida Cuando llegué a tus brazos Pasé por mil problemas Y por muchos fracasos Tenía el alma partida Que el corazón sangrando Por no tener a Cristo Mucho estaba Penando Que no, que no, que no me sueltes Porque me moriría Si te vas de mi lado Se acaba la alegría Tú eres lo más hermoso Que ha llegado a mi vida De cara a Jesucristo Es rechazar la vida Que no, que no me sueltes Porque me moriría Si te vas de mi lado Se acaba la alegría Tú eres lo más hermoso Que ha llegado a mi vida De cara a Jesucristo Es rechazar la vida Que no, que no, que no, que no Rostro divino Ensangrentado Cuerpo llagado Por nuestro bien Calma, venina Justos en ojos Lloren los ojos Que a ti te ven Manos preciosas Tan lastimadas Por mi clavadas Por mi clavadas En una corón Por eso el alma Triste y llorosa Suspiranciosa Señor Por ti Tuya, tuya es mi vida Tuya es mi alma Y todo mi ser Como el barro Como el barro Maestro En tus manos Hacete mi vida A tu parecer Tuya, tuya es mi vida Tuya es mi alma Y todo mi ser Como el barro Maestro En tus manos Hacete mi vida Para tu parecer Muchas cuentas Tengo con mi señor Muchas cuentas Debo a mi salvador Si pagar pudiera Si pagar pudiera Tu grande amor Con cariño presto Lo hiciera yo ¿Qué te daré? ¿Qué te daré? ¿Qué te daré? No tengo que No tengo que No tengo que Porque todas las cosas Son tuyas Mi vida también Mi corazón Mi corazón Mi corazón Todo mi ser Todo mi ser Puedo ofrecer Si lo aceptas Oh Cristo amoroso Ocúpalo pues Ocúpalo pues Yo sin Cristo No puedo vivir Que desgracia Tan grande será Que mi Cristo Levante su iglesia Y me quede Sufriendo yo aquí Aleluya Aleluya Yo sin Cristo No puedo vivir Aunque sufra Aunque llore Pero debo luchar Hasta el fin Aleluya Aleluya Yo sin Cristo Yo sin Cristo No puedo vivir Aunque sufra Aunque llore Pero debo luchar Hasta el fin Pero debo luchar Hasta el fin En este mundo Hay muchas religiones Hay muchas religiones Y todos hablan Y predican Del Señor Y a la verdad Nosotros seguiremos Predicando El Evangelio Que transforma De verdad Y no donamos Para que Dios Nos bendiga Nosotros damos Porque Él nos bendijo ya Y nunca Y nunca hacemos Tanto alarde De milagros Porque el propósito De Dios Es de salvar Y a las señales No las andamos buscando Pues las señales Ellas no siguen Detrás Mucho cuidado Que hasta el diablo Es religioso Con Biblia En mano También suele Predicar Y llega Al culto Cual cristiano Bondadoso Ofrenda Y diezma Como todos Los demás Con su apariencia Suele engañar A la gente Pero la obra Del Señor Continuará Que se disfrace El enemigo Como quiera Que nunca engañará A un cristiano De verdad Pero nosotros Seguiremos Predicando El Evangelio Que transforma De verdad Y no donamos Para que Dios Nos bendiga Nosotros damos Porque Él Nos bendijo Ya Y nunca hacemos Tanto al arte De milagros Porque el propósito De Dios Es de salvar Y a las señales No las andamos Buscando Pues las señales Ellas no siguen Detrás Si tan solo su vestido Yo tocaré Cerezana Dijo así Aquella mujer Luchó Contra Las dificultades Hasta que El borde Del vestido Ella tocó Y al instante Se fueron Todos los males Pues del maestro Un gran poder Salió Quien me ha tocado Lo dijo Porque de mí Salió Porque de mí Salió Poder Yo fui Quien Te tocó Mi buen señor Que libre Fui Del mal Aquel Que me Aquejó Por mucho Tiempo Padecí Hasta Hasta que Vine aquí Y del azote De mi mal Hoy libre Fui Fui Yo fui Quien Te tocó Mi buen señor Y libre Fui Del mal Aquel Que me Aquejó Por mucho Tiempo Padecí Hasta que Vine aquí Y del azote De mi mal Hoy libre Fui Vengo a decirte Que Jesús Que Jesús No ha cambiado Él sigue siendo Ese mismo Dios de poder Quien derrotó Al enemigo En el calvario Él es el mismo Que puede Obrar En tu ser Si estás Enfermo Hoy Tú puedes Ser sanado Si de rodillas Tú le tocas Por la fe Quien me ha tocado Dirá Él Porque de mí Salió Poder Porque de mí Salió Poder Yo fui Quien Te tocó Mi buen señor Y libre Fui Del mal Aquel Que me Aquejó Por mucho Tiempo Padecí Hasta que Vine aquí Y del azote De mi mal Hoy libre Fui Yo fui Quien Te tocó Mi buen señor Y libre Fui Del mal Aquel Que me Aquejó Por mucho Tiempo Padecí Hasta que Vine aquí Y del azote De mi mal Hoy libre Fui Te tocó ¿Qué es lo que Tiempo De mi mal Y del azote Tiempo 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 Si cruzas este valle tenebroso Tienlos en tu camino infatigado Si nadie a tu clamor ha respondido No temas que el Señor está contigo Tráele al Señor pesares y quebrantos Y ven a Él con toda tu impureza Limpio Él te hará en su bondad inmensa Te llenará de amor divino y santo Jesús es viva fuente de consuelo Que quita los pesares de la vida Él trajo el fiel mensaje desde el cielo Es bálsamo de paz al alma herida Tráele al Señor pesares y quebrantos Y ven a Él con toda tu impureza Limpio Él te hará en su bondad inmensa Te llenará de amor divino y santo Escucha el amoroso llamamiento De Cristo inocentísimo cordero Que vino a redimirnos con su sangre Muriendo escarnecido en un madero Tráele al Señor pesares y quebrantos Y ven a Él con toda tu impureza Limpio Él te hará en su bondad inmensa Te llenará de amor divino y santo Limpio Él te hará en su bondad inmensa Te llenará de amor divino y santo Limpio Él te hará en su bondad inmensa Hablan y hablan mal del Evangelio Hasta decirte Él lo necesito Desconociendo lo que encierra el Evangelio Que es la salvación que Dios nos ha provisto Desconociendo lo que encierra el Evangelio Que es la salvación que Dios nos ha provisto Dicen que es al hombre pobre a quien le sirve Supuestamente Él sí tiene muchos pecados El joven dice es para el anciano Ellos su juventud ya la gozaron Dicen que es al hombre pobre a quien le sirve Cuando se tienen muchos bienes acumulados No sabiendo que cuando llega la muerte No preguntas si tú eres adinerado Para algunos es locura el Evangelio Dicen que es solo para desocupados Otros dicen yo tengo muchos pecados Dios no me atiende porque tal vez está muy ocupado Otros dicen yo tengo muchos pecados Dios no me atiende porque tal vez está muy ocupado El Evangelio es el poder de Jesucristo Fue diseñado para salvar los pecadores No mira razas, no mira colores Basta que seas un pecador para limpiarte Si tienes mucho o tienes poco no importa Si eres un joven o anciano da lo mismo Para salvarte tú tienes que arrepentirte Y bautizarte en el nombre de Jesucristo El Evangelio es el poder de Jesucristo Fue diseñado para salvar los pecadores No mira razas, no mira razas, no mira colores Basta que seas un pecador para limpiarte Si tienes mucho o tienes poco no importa Si eres un joven o anciano da lo mismo Para salvarte tú tienes que arrepentirte Y bautizarte en el nombre de Jesucristo Oh, 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 oh El mundo tiene sus dioses a quien les brinda adoración Y todos son dioses muertos que no escuchan su clamor Tienen bocas y no hablan tampoco pueden andar Lo más triste y lamentable es que los tienen que cargar Lo más triste y lamentable es que los tienen que cargar El Cristo de esta iglesia es el Cristo vencedor Es un Cristo poderoso, es un Cristo de verdad Que a los ciegos da la vista y a los cojos hace andar Si tú quieres conocerlo, Él está en este lugar Si tú quieres conocerlo, Él está en este lugar El Cristo de esta iglesia diferencia un día marco Ay, no tienen que cargarlo, Él fue quien nos levantó Nosotros estábamos muertos y también vida nos dio Como nuestro Dios no hay otro, como Él no hay otro mejor Como nuestro Dios no hay otro, como Él no hay otro mejor El Cristo de esta iglesia es el Cristo que yo predico Es el Cristo vencedor El que con poder y gloria al enemigo venció Que a la tumba lo llevaron y de allí se levantó Y al imperio del tirano su poder lo destruyó Y al imperio del tirano su poder lo destruyó El Cristo de esta iglesia fue el que un día nos redimió El que con poder y gloria a los cielos ascendió Él dijo que viene pronto a buscar lo que compró Y yo le estoy esperando porque así lo prometió Y yo le estoy esperando porque así lo prometió Tenemos al Cristo vivo y su nombre es Jesús Y no es el Cristo afligido que el artista un día pintó Que se carga en la cartera o se tiene en un rincón El Cristo que yo predico vive en nuestro corazón El Cristo que predicamos vive en nuestro corazón El diablo le ofrece al hombre muchas cosas Que jamás le puede dar Porque él es un pobre diablo que nada tiene que dar Le brinda fama y dinero y lo lleva al pedestal Y de allí luego lo derrumba y se burla de su mal Lo saca de la oficina y lo lleva al boulevard Quitándole la corbata y le destruye su hogar Que está debajo del puente o en el parque principal Lo convierte en indigente y terror de la sociedad Porque así es que el diablo paga a quien le sirve de verdad Porque así es que el diablo paga a quien le sirve de verdad A todo el que bien le sirve con lealtad Así le paga a Satanás Él no sabe hacer el bien, él solo vino para matar Pero un día mi Cristo vino a deshacer las obras del mal A libertar al cautivo y a darle vida eternal Porque él hace lo contrario a la obra de Satanás Levanta del polvo al pobre y lo alza del muladar Y hasta debajo del puente su mano se mete allá De allá saca al indigente y lo empieza a restaurar Lo limpia de la inmundicia y lo pone a predicar Lo limpia de la inmundicia y lo pone a predicar Lo limpia de la inmundicia y lo pone a predicar No se puede olvidar, no se puede olvidar El amor de Jesús no se puede olvidar El amor de Jesús es muy grande Yo jamás lo he podido olvidar No he encontrado en mi vida una fuerza Que de mi alma lo pueda arrancar Yo lo llevo esculpido en el alma Y en el centro de mi corazón Sé que ya no podrá ni la muerte Arrancar de mi pecho ese amor Yo en un tiempo traté de olvidarlo No volverme a cortar del jamás Pero todo lo que hice fue inútil Este amor no se puede olvidar Hoy lo siento que hierve en mi sangre Con más fuerza y más intensidad Es cual llama encendida en el alma Que con nada se puede apagar No hay pecados, ni faltas, ni ofensas Que Jesús no pueda perdonar El amor de Jesús es muy grande Yo en mi vida no he visto otro igual Si por Cristo Jesús me desprecian De muerte me llegan a odiar Ya ni el mismo terror de la muerte Lo podrá de mi vida arrancar Yo en un tiempo traté de olvidarlo No volverme a cortar del jamás Pero todo lo que hice fue inútil Este amor no se puede olvidar Hoy lo siento que hierve en mi sangre Con más fuerza y más intensidad Es cual llama encendida en el alma Que con nada se puede apagar Hoy lo siento que hierve en mi sangre De muerte me desprecian